Los 5 dulces más deliciosos de Heavenly Sweets que no puedes dejar de probar. Acabo de recibir el lote para regalo con más de 20 bombones y chocolates Ferrero Rocher, Toblerone, Kindabueno, Bounty Coco, Mars, Twix y ricas barritas Kit Kat, y huesitos y debo decir que es un regalo espectacular para cualquier persona exigente en comida y chocolate. Todos los chocolates son de alta calidad y exquisito sabor, y el empaque es elegante y atractivo. Lo entregaron en mi puerta en poco tiempo, por lo que definitivamente lo recomiendo como regalo perfecto para cualquier ocasión especial. Gracias por una experiencia de compra fantástica. Me encantó la caja de regalo de caramelos y chocolates americanos de Heavenly Sweets. La selección de dulces es increíble, con sabores y marcas que nunca había probado antes. Todos los productos llegaron en perfectas condiciones, bien empaquetados y visualmente atractivos. La caja es perfecta para un regalo de cumpleaños, navidad o pascua. Además, la calidad de los productos es excelente. Definitivamente recomiendo esta caja de regalo de chuches americanas a cualquier amante de los dulces, es realmente deliciosa. He probado la caja de dulces veganos de Heavenly y debo decir que me encantó. Es completamente libre de productos lácteos, y perfecto para aquellos que siguen una dieta vegetariana. El surtido de dulces incluye una variedad de deliciosos dulces como Millions, Swiss Cells, Love Hearts y Starburst, perfecto para fiestas. Además, la caja contiene aproximadamente unos 100 dulces, una locura. Todos los dulces tenían un sabor espectacular, y la presentación en la cesta fue un toque especial. Sin duda, recomendaría este producto a cualquier persona que busque una opción de dulces veganos para fiestas o simplemente para un dulce antojo. Los canolis sicilianos rellenos de pistacho, gianduia y crema de avellana son una delicia. Cada mini canoli viene en un sobre individual, perfecto para llevar a cualquier lugar, y disfrutar de un dulce italiano hecho con pastelería artesanal. El sabor del pistacho, gianduia y crema de avellana se combinan perfectamente en una textura suave y crujiente. Además, las cajas de regalo elegantes los hacen un excelente detalle para regalar. Sin duda, volvería a comprarlos. Muy recomendados para los amantes de la bollería. Me encantó este surtido de caramelos y chucherías americanos de Heavenly Sweets. La cesta de regalo es perfecta para niños y adultos, ya que contiene 27 unidades de diferentes sabores y texturas. Tuve la oportunidad de probar los Skittles, las barras de chocolate Hershey's, los Nerds y los Jelly Belly, y todos estaban deliciosos. Además, el empaque está muy bien presentado, y hace que sea un regalo ideal para cualquier ocasión. Definitivamente compraré este producto de nuevo para compartirlo con mi familia y amigos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.